Cualquier opinión o información transmitida, refleja el punto de vista de diferentes fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Suscríbete, y activa todas las notificaciones. Alejandra Guzmán le escribe canción a Frida Sofía y le manda indirecta. Con una sentida letra, la estrella del rock le manda mensaje a su hija. Alejandra Guzmán y su hija Frida Sofía han sido la comidilla de las últimas semanas, pues se han dado con todo la una con la otra, y en esta ocasión la estrella del rock le dio un último golpe a su hija con una sentida canción. A través de su cuenta de Instagram la Guzmán publicó la letra de su nueva canción, pero será que ésta está dedicada a su hija? Contigo estoy entre el cielo y el suelo, hoy me permito besar tu veneno, esas bellas viejas destrozables palabras que remueven mis heridas que hace años no sentía ni razonaba, me hace ver que la vida me ha hecho distinta, hoy me permito, me atrevo lloro y comprendo. Dejo, suelto, sigo, grito, digo, voy, vuelo y vuelvo. Qué locura, perdí la cordura, lloré por la misma lágrima, volví a sentir la misma lástima por mí para dejarla en la luna llena hoy. Decía parte de la canción. Recordemos que Alejandra y Frida han tenido varios problemas, desde que la cantante comenzó una estrecha relación con el exnovio de su hija, y hasta se dice mantienen una relación. Suscríbete y activa la campanita para más videos.